Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a hablar porque os tengo que compartir mucha información y creo que es mejor un vídeo de simplemente charlar. Lo primero de todo, que probablemente interesa más a la mayoría por el título del vídeo, podéis conseguir hasta 4 packs gratis. Entonces, el vídeo primero voy a explicar cómo conseguir los 4 packs gratis, luego sobre el stream del anuncio del nuevo modo mercenarios y por último análisis del meta y más concreto del meta de torneo, ¿vale? Lo primero de todo, packs, ¿cómo conseguir packs? Bueno, este fin de semana se está jugando el Master Tour de Lunargenta de Silvermoon, ¿vale? Hearthstone Competitivo. ¿De acuerdo? Entonces, para poder conseguir hasta dos sobres por este fin de semana, tenéis que ver la retransmisión en directo de YouTube. Con que lo tengáis la aplicación abierta desde donde sea, imagino que os lo pueden dar. Para eso tenéis que vincular vuestra cuenta de YouTube, ¿vale? A la de Battle.net, a la de Blizzard, para que os den los dos sobres. Y creo que es cada dos horas os dan un sobre, hasta un máximo de cuatro horas, que por tanto os darían dos sobres. ¿De acuerdo? Ahí tenéis ya cómo conseguir dos. Os voy a dejar este enlace en la descripción, ¿de acuerdo? De todas maneras, este tipo de cosas siempre las pongo y las aviso en Twitter, ¿de acuerdo? Por si no habíais enterado. Y luego lo otro es que, no sé si lo habíais dicho en un vídeo, no estoy seguro, es que el día 31 de agosto, próximo martes 31 de agosto, a las 6 de la tarde, en horario español, Europa Central, en horario muy habitual del que yo suelo hacer streaming, es stream demostrando por primera vez gameplay del próximo nuevo modo de juego de Hearthstone. Mercenarios, ¿vale? Otra noticia importante, voy a poder retransmitir yo eso en mi streaming, es decir, voy a poder ver con imagen en mi streaming en Twitch el gameplay del propio modo mercenario. Así que pues como cuando salen las expansiones nuevas y todo eso, todo este tipo de eventos de Blizzard que suelen darme permiso, esta vez me han dado permiso también, vamos a poder verlo desde mi streaming y así podemos comentarlo en directo todos juntos. Y además, también van a haber drops de sobres, también se van a poder conseguir sobrecitos gratis, que aquí también está el tema de esto. Fijaos, dos sobrescitos gratis, en esta ocasión por tener vinculada la cuenta de Twitch a la de Battle.net, a la de Blizzard, a la de Hearthstone. Y por lo que me han dicho Blizzard, en mi stream también se van a poder, por verlo en mi stream, también se van a poder conseguir los dos sobres. En este caso los requisitos son mucho menos, hemos dicho que en Youtube cada dos horas un sobre, hasta un máximo de dos sobres, en total cuatro horas, aquí es mucho más sencillo. Cada quince minutos un sobre, como máximo dos sobres, así es que en media hora conseguiríais los dos sobres. Así es que yo animo muchísimo que os paséis porque en media hora conseguiríais los dos sobres. Ya os digo, me han dicho que sí que se van a activar, en el peor de los casos, pues en el stream oficial de Blizzard, de Play Hearthstone, seguro, seguro que dan los dos sobrecitos. Y eso, y aparte pues podremos ver el streaming juntos en mi canal. Y ya luego por último, ahora sí que sí, vamos a hablar del metajuego, que mucha gente me pregunta cuál es el meta, qué es lo potente, qué es lo jugable. Veo con mucha gente quizá con mucha ansiedad sobre qué mazo me crafteo, feeling. Bueno, lo primero de todo, para los habituales de Youtube, los buenos hijos del balúe, no se verán nada sorprendidos cuando les diga que los mazos que yo he recomendado los he subido ya, que una es Chaman Elementales y otra es Face Hunter. Fíjate que pone, el mejor mazo si busca subir de rango, otro mazo muy barato y muy bueno. Son dos mazos insultantemente baratos y que además pongo, en el Face Hunter sí que se puede hacer con una opción más cara y tal, lo pongo también la opción más baratita incluso aún. Así es que, opciones seguras para empezar a jugar sin ningún problema y sin rayarse, estas dos opciones. Y luego, para saber cuál es el meta, los mazos, digamos, más interesantes, recomendables, una plataforma que yo ya les he recomendado muchísimas veces, Hearthstone Replay, le das aquí arriba meta, ¿vale? Y aquí lo tenéis. Puedes filtrarlo por rango, de bronce, plata, oro, a partir de aquí digamos que es de pago, todas estas opciones son de pago, yo lo tengo desbloqueado el de pago, pero bueno, no hay mucha diferencia. Fijaos que pone paladín secreto, chamán elementales, si pongo diamond 4-1, chamán elementales, paladín secreto es lo mismo, ¿vale? Así es que no hay que rayarse mucho. Entonces, básicamente, este digamos que es el meta para la gente que aspira a subir a leyenda, para lo que imagino que seréis la gran mayoría de la gente que me ve, que es gente que juega y como su mayor objetivo de jugar a Hearthstone es llegar a leyenda, ¿no? O llegar a diamante rango alto. Porque una vez que llegas a leyenda ya como que te quedas un poco sin objetivos, ¿no? Que no lo estoy criticando, lo veo perfectamente legítimo. Pues en ese sentido, lo que veis en Hearthstone Replay prácticamente siempre va a ser muy válido, o sea, no está para nada mal. Además, una de las cosas que reflejan Hearthstone Replay también ya no es solo que el mazo sea potente, sino que sea intuitivo de jugar, sea un mazo sencillo de jugar. Porque ahora lo veremos en la comparación con el meta de torneo, el meta de Master Tour, hay algunas diferencias entre el meta de H6 Replay y el meta que nosotros jugamos en ladder y en rango de diamante hacia abajo con el meta de torneo. Y es que los mazos que son intuitivos de jugar, que son digamos sencillos de jugar, dan mejor índice de victoria, por lo lógico. Hay mazos que sí que son muy buenos, pero son muy difíciles de jugar y ahora comentaremos cuáles son. Entonces, si me pedís recomendaciones, lógicamente este tipo de ranking siempre va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque os van a recomendar mazos ya no solo que sean asequibles, sino que sean también asequibles de jugar. Entonces, bueno, Paladín Secreto en competitivo no se ve mucho, pero para subir a Leyenda es un mazo más que válido. Chaman Elementales, aquí lo tenéis. El Face Hunter por aquí abajo está también. Otro tipo de Paladín. El Cazador de Demonios Último Aliento. La versión de Chaman Elementales con Martillo Maldito. Druid Agro, que también os lo he traído al canal. Demon Hunter Build. Agro Shadow Priest, que también os lo he traído al canal. Chaman Mission también es bastante intuitivo de jugar y efectivo. Así es que, bueno, todo este tipo de mazos podéis pillarlo. Aparte, os salen aquí ver mazos más populares. Es que esta es la guía que siempre he dado, pero bueno, sé que entiendo que hay gente que no ha visto. En la descripción del vídeo está el vídeo con las típicas dudas. Cómo resolverlas, cómo encontrar sustituciones legendarias que te faltan, cómo saber qué cartas buscar de mano inicial, aquí con el Mulligan Winrate, qué legendarias son más importantes craftear, dándole arroba Winrate en el orden en el que te aparezcan. Todo este tipo de consejitos que ya he dicho muchas veces, pero entiendo que hay mucha gente que o entra nueva o no se ha visto esos vídeos o retoma el juego de hace poco y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por ahora no he hecho un vídeo tal cual de mazos meta, estrictamente hablando, porque los mazos meta tradicionales, por esto mismo. Y es que Alec, que es el que siempre avisa de cuando hay nerfeo antes que nadie, diseñador de Herston, ha avisado de que el próximo martes van a haber nerfeos. Dos nerfeos a brujo, ¿vale? Entonces, claro, al principio del meta, la primera semana, yo ya sabía que ese meta no se iba a quedar, que casi seguro que iban a nerfear. Efectivamente, nerfearon ocho semanas. A los dos días no puedo subir un vídeo de mazos meta porque, claro, se está definiendo, se están empezando a jugar los mazos nuevos, descubriendo cosas nuevas e interesantes una vez que han sido nerfeados. Y aún así habían ciertas cosas que no estaban del todo bien. Y efectivamente, ya han dicho que el martes que viene, el día 31, el propio día del streaming especial del mercenario, van a nerfear dos cartitas a brujo. No sé cuándo lo anunciarán, supongo que el lunes anuncian cuáles son. Mis especulaciones, ladrón de almas. Y luego ya la segunda, pues, entre la vara rúnica de Mitril, la entrada libre o la propia misión de brujo. Alguna de esas tres cartas diría yo. Vale, y luego ya, si vuelven a ver nerfeos, sería diez días después, pero vamos, casi seguro que no. Yo creo que ya se va a quedar tranquilita la cosa, o muy raro que haya, muy pocas cosas. Entonces, cuando ya el martes hayan los nerfeitos, entonces ya sí que a finales de esa semana, yo creo que ya sí me puedo mojar y subir un vídeo de mazos meta tradicional. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya sabéis, dos nerfeos a brujitos se me vienen. Si queréis enteraros a tiempo de primeras de esto, seguidme en Twitter, no me cansaré de decirlo. Ahí están las noticias noticiosas en primicia. Y luego ya por fin aquí tenemos el meta del torneo. Que el meta de torneo se corromponde bastante bien con el meta de rango alto de leyenda, ¿vale? Estamos hablando de gente que juega en top 1000 de leyenda, gente que juega muy bien su mazo, y entonces el factor de que el mazo sea difícil o muy difícil de jugar, baja bastante de importancia. Sigue siendo muy importante, ¿vale? Pero baja más de importancia. Y si el mazo es fuerte, su relevancia se ve reflejada. Y en este caso, estamos viendo que por ejemplo en HS Replay, que no sé si es que le he quitado antes o qué, en HS Replay, aquí vemos que brujo pues tampoco está tan potente, ¿no? Que aún así está altillo, está altillo. Pero aquí vemos que efectivamente brujo es por mucho la clase más popular. De hecho es, si sumamos los dos, tenemos que el 89% de la gente que juega este torneo, este Master Tour, juega brujo. La gente que se ha clasificado a este Master Tour es gente que ya está en la fase 2. Hice un vídeo sobre el competitivo, lo primero los clasificatorios, luego la segunda fase, los Master Tour, y si haces muy buenas puntuaciones entre varios Master Tours, es cuando consigues clasificarte a la categoría maestra, que son los Grand Master, donde está Frenetic, Nalgidan, etcétera, ¿no? Pues, básicamente, brujo está muy potente, y son los dos brujos misión. Hay una versión que es brujo misión, se llama D6, porque lleva 6 demonios, que es este. No, este no es. ¿Dónde está? Este es. Que fijaos qué bajo winrate tiene en HS Replay, porque es un mazo muy difícil de jugar. Yo lo he estado jugando últimamente en streaming, me gusta, le he pillado bastante el tuquillo, porque lleva 6 demonios. Doble mirada oscura, doble ladrón de almas, doble matriarca sombra noche. Y el ladrón de almas yo creo que lo van a enerfear casi seguro. De hecho, ha sido la primera carta que ha sido baneada del formato salvaje, porque su diseño de propia carta está muy roto. Entonces, a lo mejor la reworquean completamente, no simplemente le suben el maná, ¿eh? Y si la reworquean por completo, este mazo dejaría de existir. Pero también está muy bien y muy popular, y además es mucho más sencillo de utilizar, el brujo misión que es handlock. Con muchas sinergias de llenarte la mano, porque lleva doble nodo de villadorada y el anétheron, ¿vale? Muchas sinergias de llenarte la mano. Aparte lleva doble levantar muerto, las cartas de fatiga, doble desgarre de alma, este de robo de vida en fatiga, esta que cuesta uno de maná solo en fatiga, ¿no? Y este es mucho mejor control, tiene ese toque controlero muy bueno, pero al tener la misión sigue siendo brutal el late game contra control puro y duro. Y este es muy combo, este es muy combo deck, muy combo solitario, de esto que la gente criticaba muchísimo al principio del metajuego con este tipo de mazo, mago misión, etc., ¿no? Era de lo que hateaba muchísimo la gente en este sentido. Y entonces son brujo ahora mismo, brujo misión, cualquiera de las dos versiones. Es tan poderoso y tan bueno y tan efectivo, incluso rango alto, que es lo que centraliza todo el metajuego, tanto en ladder de high elo como en el torneo. De hecho, las setups de torneo, la line-up de torneo, line-up es el conjunto de cuatro mazos que lleva la gente. Porque en la gran mayoría de torneos es el jugador elige cuatro mazos con los que jugar y en cada ronda el rival te prohíbe jugar con uno de esos mazos, lo que se le llama el ban, y tú tienes que ganar una victoria con cada uno de los otros tres. El primero de los dos jugadores que gane una victoria con cada uno de los otros tres gana la ronda al mejor de cinco. De hecho, aprovecho para deciros, que lo acabo de pensar ahora, no tiene por qué decirlo, pero bueno, no forma parte de que yo tenga obligación de deciroslo aquí, pero ya que aprovecho lo digo. También lo compartí por Twitter. Y es que LVP va a hacer una competición solo para España, lo siento por los latinos, con premio en el metálico. De hecho, el price pool es 2.700 pavos. Si llegáis a la fase final ya tenéis 200 euros asegurados. Totalmente en entrada gratuita, solo para españoles. Y el torneo lo patrocino yo. El torneo voy a retransmitir la fase final en mi canal y las finales de todos los cuatro clasificatorios en mi canal. De hecho, si no me equivoco, el primer clasificatorio es este mismo fin de semana. ¿Está por aquí? En fin, por aquí. Os lo dejaré todos los links en la descripción también, ¿vale? Así es que, españoles, os animo muchísimo. Efectivamente, 4 de septiembre, que es el sábado próximo, correcto. Y los que lleguen a la fase final, a las semifinales, les casteré yo en mi propio canal. Aquí tenéis todos los horarios, ¿vale? Así es que os animo un montón. Dale a ese face hunter, ese chamán elemental y cualquiera os podría apuntar. El mismo formato que en este torneo es. Eliges cuatro mazos, el rival te banea uno y tienes que ganar con cada uno de esos tres. Así es que podéis también pillar bastante aquí ideas. De hecho, aquí estas son las lineups más frecuentes. Un 5,8% de los jugadores lleva demon hunter build, pícaro miracle, chamán misión y brujo misión hamlock. La siguiente es exactamente lo mismo, solo que en lugar de llevar pícaro miracle es mago misión y así, ¿vale? Y la idea, fijaos, questline, 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 casi todos los que más llevan es brujo. Y lo que os quería decir es que la idea principal es jugar o a matar al brujo o a evitar el brujo. Como tienes cuatro mazos y puedes prohibir uno del rival, hay gente que dice, mira, como brujo es la clase más fuerte, baneo brujo. Me olvido de tener que pelear contra él, que es la clase más OP. Y al quitarme la clase más fuerte, de repente hay otros mazos que son viables, que son jugables, que pueden ganar. En este caso, baneando brujo, lo que más destaca sin duda alguna es llevar el mago, porque el mago de seis demonios es muy bueno contra los magos. Pícaro, pícaro también, pícaro miracle, sobre todo. Pícaro miracle es muy malo contra brujo, pero si baneas brujo se vuelve mucho más interesante. Y chamán misión, son esos mazos que son muy buenos si baneas brujo. De hecho, lo vais a ver en el torneo, si lo jugáis, si lo veis y todo eso, y también os estoy dando tips si os apuntáis a los clasificatorios, una de las vías, una de las opciones. La otra opción es decir, voy a intentar contear a brujo, cosa que no es del todo fácil, de hecho hay mucha gente que fracasa en el intento, pero al menos tiene enfrentamientos más o menos favorables. Ah, y también baneando brujo, algo que queda bien es jugar tu brujo handlock, ¿vale? Porque brujo handlock, hemos dicho que es más controlero, ¿no? Y la otra opción es intentar matar a brujo. Si intentas matar a brujo, dejas brujo abierto, entonces tú deberías de llevar brujo de 6 demonios, la versión combo, porque si el brujo del rival es handlock, tiene ese enfrentamiento favorable. El de 6, que es de combo este, es favorable contra la versión rollo handlock. Y luego aparte, al dejar brujo abierto, sea cual sea de las dos versiones, lo peor es un mirror, de los dos con el de 6 demonios, cualquiera de los dos cazadores de demonios es favorable. El questline, el misión, que hay una versión que es más optimizada, que solo lleva un arma, de las de 3 de maná, y que lleva filosofía, pues esa versión es increíblemente útil contra brujo, con cualquiera de las versiones. También está la versión build que os traje yo, con la de, que sigue llevando a Ilginoth, y que lleva la legendaria de 8 de maná, Jace. Luego, si llevas una setup antibrujo, nunca llevas chamán misión, chamán agro es viable, que si con martillo maldito sobre todo. Sacerdote sombras también es muy bueno, porque sacerdote sombras, uno de sus mejores enfrentamientos es el brujo, cualquiera de sus formas. Pícaro arma también es bastante útil contra las opciones que dejan abiertas el brujo. De hecho, pícaro arma es un mazo que es muy bueno contra los mazos solitarios, contra los brujos, los magos, incluso... Bueno, es que chamán, que chamán misión te pone taunts, pero bueno, también en principio es favorable. Lo único que pícaro arma es muy malo contra agro puro y duro. Y luego ya, y Facehunter también digamos que es un poquito interesante contra el brujo. El problema de Facehunter es que contra el chamán, contra el brujo handlock, que hemos dicho que es controlero, tiene un mal partido. Por eso fijaos que poco, que poca gente ha elegido el cazador, que poca gente prefiere llevar solo eso. Y luego vemos en Ladder que Facehunter se siente mejor mazo, ¿por qué? Primero es más sencillo de utilizar y luego, en general, hay muchos enfrentamientos que son favorables. Aquí la gente elige estos mazos teniendo en cuenta el baneo. Druida no sabría deciros qué es lo interesante, yo diría que es un buen mazo en general, un mazo útil en general. No sabría Druida Anacondra ahora mismo encasillar lo de si es bueno o malo contra brujo en concreto. Imagino que sí que es un mazo interesante si baneas brujo. No creo que sea positivo contra brujo, porque la versión handlock, todas las dos versiones son muy duras si lleva el Druida Anacondra. El Druida Anacondra es el mismo de la anterior expansión, exactamente el mismo, todo hechizo, único es Virro Anacondra. Pero añade las tortuguitas, de hecho aquí token Druid, que este no sé si es el agro o qué mierda será. Y no hay apenas Druida Alineación Celestial, esto probablemente sea Druida Alineación Celestial, muy, muy, muy poquito, ¿vale? Entonces, el Druida Anacondra el problema es que desgarre de alma y espíritu de la escuela en esta versión, y luego desgarre de alma por dos en esta versión te destruyen las mesas que construyas. Así es que imagino que el Druida Anacondra también es otro de esos mazos que se basan en la estrategia de banear brujo. Entonces, bueno, en High Yellow, pues aquí tenéis, jugar brujo cualquiera de las versiones está muy bien, y jugar Demon Hunter cualquiera de las versiones está bien. Esto es lo que más prima, lo que manda en ese rango competitivo. Así es que, vamos, tengo mucha curiosidad, mucha gana de ver, de hecho fijaos, deck winrate, aquí tenéis. Entonces, fijaos que si estamos diciendo que brujo centraliza el metajuego, ¿vale? Podemos esperar que la gente que deje abierta que no banea el brujo, tienda a ganar a brujo porque tiene mazos que son favorables contra él. Pues aún así, si es el rey del meta, por algo es, ¿no? Aquí se ve brujo de 6, el de 6 demonios, que es más combo, más del 50% del winrate. Y la versión handlock, también más del 50% de winrate. Ah, mira, se ve 51%, 52% de winrate. Druid de alineación celestial, un 44%, Demon Hunter build, 44%, Pícaro arma, 48%. Fijaos que todos estos mazos están destinados a cauntear brujo. Son tres arquetipos puros para cauntear brujo y aún así se estampan. Y en cambio, mazos como Pícaro Miracle, que en Ladder son mucho menos comunes, el mazo que está dando mejor resultado ahora mismo. Estoy seguro que todos los que llevan esto es porque banean brujo. Entonces, claro, es un mazo que baneando brujo es útil y que encima de todo, la gente que banea brujo, pues, en general bien. Y aquí vemos, de hecho, los bans. Lo que más la gente banea son los dos brujos. Muy por encima la versión handlock. También se banea más handlock porque hay casi el doble de handlock que... que de seis. Entonces, básicamente, aquí lo que vemos es que la gente... La gente que banea brujo, banea brujo, te da igual, que sea handlock, que sea el combo. Y luego Shadow Priest, el siguiente ban, ¿por qué? Porque la gente que lleva brujo y quiere jugar ese brujo, lo primero que banea es Shadow Priest. La gente que ahí juega brujo más bien con Bete, quiere banear Shadow Priest porque el Shadow Priest atraca mucho al brujo. Así que, bueno, aquí estáis viendo un poquito de análisis de cómo se centraliza el juego. Aquí el siguiente ban es Quest Light Shaman. Las setups que banean esto son setups puro agro. Los que van full agro, full agro, banean el Quest Light Shaman porque es el mejor mazo rollo controlero que existe ahora mismo desde mi punto de vista. Si quiere intentar atracar a los brujos, que es lo que entiendo, que la gente que banea esto no banea el handlock. Así que, pues bueno, a mí me flipa todo este tipo de estadísticas, la verdad. Aquí podéis ver cuáles son los mazos y si no sabéis cuál es alguno de estos mazos, pues buscad la comparativa aquí en HS Replay, ¿vale? Esto es Quest Line... Quest Line... ¿Aquí cómo le llaman? Quest Warlock es el propio handlock. Mira, vamos a verlo mejor, más fácil por aquí. Quest Warlocks es la versión handlock y Quest Stealer es el D6, ¿vale? Este que lleva mucho el B-Rod Deadly Game, esta versión... Desde que nerfearon el gigante y bueno, que luego se vio que no era rentable, ¿vale? Esto no se juega en High Yellow. Esto por aquí estará alguna de esa gente. El Fel es el que traje yo en el canal hace poquito. Que este no es... Es este, correcto. El Dilginoth y Jace Tejo Oscuro es esta versión, Feldemon Hunter. Y el Quest Line, a ver si está... Es esta versión, correcto. La que solo lleva un frenesí del león y doble filosofía, ¿vale? Es esa la versión. Y que no lleva Jace. Y lleva Cain. Y luego, pues, Light Shaman. Hay varias opciones. A mí me gusta la que no lleva el elemental de tierra y lleva el elemental de 3 de mana 3-4. Que no lleva la de la hechicera encarcelada. El agro. Supongo que ponen agro. No sé si es puro elementales o con el arma de martillo maldito. No sabría decir. Anacondra solo hay uno realmente. Anacondra Druid. Aquí está. No hay muchas opciones. De hecho, Anacondra Druid, ahora que lo acabo de pensar, puede que sí que sea para contear brujo. Porque se ha vuelto muy popular versión con esto. Versión con alineación celestial. Esta carta en este mazo tampoco es que te ayude mucho. Pero te sirve justamente para contear los mazos de misión. Ya que hace alineación celestial y el deck de misión de turno literalmente no puede hacer nada para completar la misión y ganarte. Entonces, si tira alineación celestial antes de que complete la misión, le revienta. Si no, no. Aún así, no sé hasta qué punto renta. Y obviamente, si eres de los que banean brujo, no llevas esto, ¿vale? No lo sé. Aquí sí que tengo curiosidad. Token, ya os digo que no sé muy bien qué será. Shadow Priest. Hay muchísimas versiones. Bueno, aquí está. Agro Priest. Tiene pinta de que la mejor versión no es la que os traje yo en el canal de YouTube con la toga esta de inmune de hechizos. Sino la que lleva la legendaria de 4 de mana. Esa tiene pinta de que es la mejor versión. Pícaro Miracle es exactamente igual que la expansión anterior. Con 0 cartas nuevas. La de Tengu, Alex Trasta y compañía. Y Pícaro Arma lleva... ¿Garrote Rogue no? Poison Rogue este. Lleva de único esbirro la versión buena en la que solo lleva un esbirro y lleva el esbirro de tradeable de poder de hechizo para poder activar bien la estafa sin que te joda el tema de poder robar el esbirro con la estafa. Solo llevas ese único esbirro y lo tradeas siempre excepto al final si necesitas daño para letal, ¿vale? Y que lleva 4 armas, es lo interesante. Quedline Mage. No hay mucho más que hablar aquí. Puro hechizo con... Bueno, puro hechizo no necesariamente. Con doble caudal de encantador seguro. Y luego ya hay varias gente que sí que lleva una ladrona de varitas o incluso dos. Eso es un poco al gusto del consumidor. Face Hunter. Aquí tampoco hay mucho que elegir. Lo que sí que pasa con Face Hunter es que se está perdiendo muchísima popularidad el Caninovil. Esta carta, ¿veis? Que está en cartas no obligatorias este. Porque esto es solo realmente bueno en turno 1, 2 o 3. A partir de entonces es un robo muy malo. Ese es el único tip que os podría decir. Y luego ya muy marginal Guerrero y Paladín. Es muy curioso porque en Ladder sí que vemos bastante Paladín, pero Guerrero es la clase marginal en Ladder. Bueno, Paladín, el nerfeo a la maestra de campos de batalla y sobre todo a la convicción le hace demasiado daño, ¿vale? Aún así la versión más popular es la versión secreto, que irónicamente es la versión que aquí nos pone como el mejor mazo de meta para Ladder, ¿no? Para aspirar a leyenda. Paladín secretos. Que es una versión de estas. Que sigue llevando la misma estrategia con maestra de campos de batalla y doble convicción. Pero claro, le cuesta más hacer ese combo. Pero ¿qué pasa? Que si en rangos más bajos la gente no sabe penalizarte, que tu mazo sea un poquito más lento, el que tarden un turno más o dos en completar la misión, en hacer los combos locos porque no saben jugar bien esos decks, el tiempo es perfecto para que tú, si juegas Paladín secreto y tal, que es un mazo sencillo de jugar, te dé tiempo a hacer tu combo. Y de Guerrero, fijaos, bueno, esto ya lo sabíamos que era la clase más débil de la expansión, aunque aquí está un poquito más jugado, y el Guerrero en vestir es la clase más popular. Se juega un poquito anti-agro, que parece que tiene un buen enfrentamiento contra sacerdos de sombras, tal. Esto supongo que será Guerrero control puro y duro. Supongo que algo de Big Warrior y muy poco Guerrero en misión, o puede que ninguno, ¿vale? Como vemos es totalmente marginal Guerrero y Paladín. Así que bueno, aquí el análisis del meta aplicado a torneo, y ya os digo, en cuanto yo sienta que es seguro decir, este meta va a aguantar hasta que salga en miniset casi seguro, sin grandes cambios. Entonces haré un vídeo de Amazon meta tal cual, con los códigos, copiar y tal. De todas maneras, aquí ya os he dado muchísimas herramientas sobre el tema de HS Replay, de cuáles son las versiones interesantes, comparándolas con las de torneo y todo eso. Así que nada, todos los links en la descripción. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, y nos vemos pronto, gente, cuidaos mucho. ¡Hasta otra! ¡Tu mundo está condenado! ¡Gracias!